Para empezar, cogeríamos los números y los podríamos correlativos en la barra superior. ¿Veis? Tiene la hendidura para que la altura quede perfecta debajo de cada gancho. Posteriormente, lo que haríamos es relacionar cada perla con su número. De ahí el nombre de colgador. A partir de esta primera presentación, se plantean un montón de actividades, todas con el objetivo de reforzar lo que es el concepto de cantidad con la grafía de número. Para ello, obtenemos todas estas tarjetas autocorrectivas. La parte posterior tiene dos guías con las cuales podemos hacer pasar las tarjetas. Por aquí tendríamos la primera cara, ¿de acuerdo? Donde veríamos las fichas y donde veríamos la corrección. En esta tarjeta, por ejemplo, lo que hacemos es enseñamos al niño a poner los números y a enseñar la perla correspondiente a cada una de ellos. Otra actividad que puedes hacer es colocar directamente la plantilla, que ellos sepan identificar cada perla y darle su número. Incluye además dos guías en inglés y francés para que puedas sacar todo el partido a tu material. ¡Gracias! 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 Gracias.